Sin lugar a dudas, en el marco de esa hermosa ciudad balnearia que es Santa Lucía, histórica, que además reúne allí a varios departamentos, porque bueno, es límite con Florida y con San José, pero también es un balneario muy cercano a Montevideo. Es una propuesta de una fiesta regional que nos parece más que interesante, entre el 9 y el 12 de marzo, la 31ª fiesta de la cerveza, con una oferta variada además en gastronomía, en muestra artesanal, o sea, una fiesta en la que además de tomar cerveza y divertirnos, vamos a ver lo que es la cultura y la tradición de toda esa región. Esto además, como corolario, tiene un gran móvil, un gran objetivo social que tiene que ver con el trabajo que hacen un grupo social importante del medio y una escuela que trabajan con niños con síndromes autistas. Entonces, por lo tanto, la convocatoria, la invitación es para que vayamos a divertirnos, a disfrutar de ese río maravilloso, de toda esa diversidad, esa biodiversidad y de lo que es la ciudad que tiene su historia, con la gastronomía y con la oferta en la artesanía para el 9 y 12 de marzo y colaborar con este fin social.